Un spot bastante bueno en este caso para cortar esta rotación que vendría siendo hacia el punto, como veis, desde justamente aquí, vale, vamos a enseñarlo justamente desde aquí, aquí romperíamos simplemente a disparos, vale, esto debería estar abierto porque si, bueno, se supone que vamos a atacar justamente a esta bomba de aquí, vale, justamente haríamos todo esto, vale, vamos a verlo a la inversa, como veis, sería justamente desde allí, un ángulo bastante largo, como veis, para cortar esta rotación de los defensores, bastante bueno, la verdad, bastante, bastante bueno Pues bien, como acabáis de ver, si rompemos justamente desde aquí, como veis, veríamos este ángulo tan bastante bueno, la verdad, vamos a ver justamente hacia donde iríamos, vamos a bajar, por ejemplo, por aquí, por la trampilla, ahí, justamente sería esto de aquí, vale, justamente desde aquí, como veis, para la persona que se escondiese en esta posición, incluso, bueno, oye, imaginaros que esto tenía abierto para alguna casualidad o lo que sea, vale, pues tendríamos todo este ángulo, vale, bastante, bastante bueno, la verdad, interesante cuanto menos, ya como veis, tendríamos un ángulo bastante, bastante fuerte, la verdad Un responso de drop bastante bueno, en este caso, la verdad, cuando lo vi en el partido, dije, hostias, digo, pedazo de ángulo, como veis, en vez de sería estar justamente en este de aquí, vale, Sería lo más peor de izquierda tampoco, vale, porque entonces, como veis, no vais a ver esa puerta, vale, sí que veríais todo esto, pero lo suyo es que esté un poquito hacia la derecha, vale, para que así veáis justamente aquella puerta, vale Si lo queréis poner un poquito más a derecha, para que veáis un poco mejor, pues más que lo mismo, vale, pero bueno, justamente desde aquí, como veis, sería justamente en esa posición Y el otro tan sencillo como justamente en esta esquina de aquí, ellos lo tienen un poco más metido en el, digamos, en la puerta, pero no lo veo demasiado bueno en la puerta, ¿por qué? Porque cuando tú vas por aquí, aquí sí que lo verías, vale, sin embargo, en esta esquina, pues no lo veréis tanto, vale, y para defender esta posición, cuando vengan los atacantes, desde aquí tendrías todo lo mismo posible Puede parecer una tontería bastante grande, pero realmente es algo bastante interesante, bastante inteligente, ¿el por qué? Porque cuando tú eres defensor, tú lo que haces es esperarte una Claymore, entonces lo que vas a hacer es romper esta, antes de seguir te vas a comer la otra, ¿vale? ¿Por qué? Porque está justo detrás. Amigos, si lo hacen los jugadores profesionales, será por algo, en este caso, me parece una muy buena idea, ¿vale? Pones una justo adelante, que sea como mucho más fácil de ver, para que el enemigo diga, joder, vaya mierda de Claymore que han puesto Y justo pones una detrás, un poco más alejado, ¿para qué? Para que justamente cuando rompan la primera y sigan pasando, ¡pum! A tomar por saco Viene muy bien, sobre todo para defender obviamente la parte de dragón, ¿vale? ¿Por qué? Tú pones esto justamente por aquí, protegeríamos todo esto, ¿vale? Y el otro pondríamos justamente, pues podremos ponerlo justo aquí, ¿vale? ¿Para qué? Para que nos podamos encerrar ¡Uy, madre mía, me ha quedado tú! Para justamente encerrarnos de aquí, ¿vale? Aunque bueno, aquel, aunque ha sido un poco desafortunado, no era lo que yo pretendía, ¿vale? Sería uno aquí, para nosotros cubrirnos de todo esto, ¿vale? Así nos podemos cubrir de toda esta ventana tranquilamente, ¿vale? Y con dos tendríamos una posición bastante fuerte, esto lo reforzaríamos, aquí incluso podríamos abrir una pequeña rotación Cuando estemos defendiendo esta posición de aquí, y tendríamos esta zona bastante segura Y hay más importante que la información, al menos en este juego, matar, pero obviamente para matar hay que tener cierta información Tiramos justamente, gente, el drone a esta posición de aquí, tendríamos, como veis, toda esta barandilla, como queráis llamarlo Para colocarnos los drones, ¿vale? La verdad es que estaría bastante bien, porque mirad todo el ángulo que tenemos Pero es que hay algo, un poco extraño, ¿vale? Que bueno, realmente es un cristal que, en fin, que no sirve absolutamente nada, ¿vale? Porque no, como veis, no se ve nada, ¿vale? Aquí tenemos toda la información de estas bombas Lo podemos meter nosotros en esta esquina de aquí, y vamos a entrar para que veáis cómo se ve en este caso el drone Ya como veis, esas lucecitas se camufla bastante Así que, amigos, vengan esos likes arriba, esos likes arriba, y comenten y compártanlo Claro que sí, grande este sitio El truco que había antiguamente es que simplemente saltabas desde aquí, te hacías un poco de daño Y empezabas a rushear como un macaco, pero bueno, en este caso sirve para holdear Como veis, en esta posición de aquí, saltaría este baut o este saltar Simplemente hacia arriba y aquí te podríamos cambiar esta zona Vale, por cierto, mucho cuidado porque si el cristal está un poco... ¿cómo decirlo? Roto, la puedes piñar De hecho, me acabo de dar cuenta de que si el cristal está roto no puedes saltar Lo único que puedes hacer es rapel Vale, pero bueno, desde aquí sí que podrías saltar Desde hecho, como habéis dicho al principio Desde aquí se puede hacer este parkour Te quitas un poquito de vida, pero bueno, en el momento que te tiras Ya podrías rushear desde aquí Aunque esto lo voy a hacer de manera atacante, esto está hecho para que lo haga Mozhi ¿Cuándo? Cuando hackeé un dron de los atacantes Subimos justamente desde aquí Vamos a subir... Perdón, aquí hay un truquito que es en plan que saltas de esta manera Vale, justamente al saltar te doblas y ya estaría Y aquí directamente al hub Aquí tendremos una vista de los defensores hacia los atacantes Cuando estuvieran entrando por toda esta posición de cuadrado La verdad es que ni tan mal, amigos Ni tan mal Aunque esto es bastante antiguo Hay muchísima gente que no lo sabe Así que vamos a enseñarlo, gente Como ya sabéis, esto se llama hacer el impact trick El truco del impacto ¿Vale? En este caso Maverick abre la parte de abajo del todo Lo único que tenemos que hacer nosotros es que cuando vaya a abrir ¿Vale? Cuando vaya a abrir ese Thermite y ese Ivana o lo que sea Justamente tirar la granada lo más pegado a la apertura que acaba de hacer ese Maverick ¿Vale? ¿Para qué? Para que cuando nosotros lo tiremos Esa explosión traspase hacia el otro lado ¡Eh tú! ¡Sí tú! ¡He vuelto cabronazo! El policía de likes Venga ese like que yo lo vea un enfado ¡Esa es! Muy bien, venga, adelante A proseguir con el vídeo Y que destruya todo, digamos O la exotérmica O el Ace O el Selma O la Ivana Los X-Kairos Todo eso Esto se llama hacer el impact trick Y Spawn Kill que por desgracia funciona demasiado bien Justamente en esta posición de aquí Romperemos justamente aquí Por eso no hace falta tampoco romper con granada de impacto ¿Vale? Tú puedes literalmente romper con... Por ejemplo, si venís con un Azami Lo puedes romper con una de S-Y ¿Vale? ¿Por qué? Porque sería justamente aquí Además sería un spot bastante bueno Porque obviamente pues eso te da un poquito de cobertura Esto también más de lo mismo Porque mirad esto Madre del cántaro Desde aquí sería Justamente desde aquí Desde aquí te estaría esperando a la persona Vendría desde aquí tranquilamente ¡Ay, me ha que viene! Y aquí pues bueno Si no haces pressfire Estás un poco muerto ¡Wow! ¡Vale! ¡Vale! Una posición bastante buena mi gente Con el tema de los Ertila La primera sería esta de aquí Lo más pegado a la derecha posible Vamos justamente hacia arriba Para que os veáis lo que tenemos Por eso me he cargado una Ertila Por lo que pues XD La verdad Como veis aquí taparíamos Tanto esta pared como esta Esta bueno Como veis no se quedaría electrificada Pero bueno Al menos estas dos Si que se quedarían Y la otra sería justamente Para la de la izquierda ¿Vale? De hecho si queremos poner justamente Aquí ¿Vale? Para que vosotros lo sepáis Aunque bueno Ese es justamente a la izquierda De un cuadrado ¿Vale? Justamente aquí Ahí veis Este cuadrado Pues justamente a la izquierda ¿Vale? Vamos a poner justamente Esta Ertila por aquí Y justamente este cuadrado Pues justamente Aquí lo ponemos Lo tiramos Y vamos a ver Que es lo que podríamos tapar Con estas Ertila ¿Vale? Que te la matan escondidas Viene muy bien Como veis sería Una Dos Tres Y aquí esta no se podría tapar La de la derecha del todo Esta sí Porque bueno Como ya habéis visto Justamente la primera era para eso Pero esta de aquí no se podría tapar ¿Vale? Suena pena Pero podríamos tapar Una Dos Tres Y esta cuarta No igualmente Si podemos hacer que todas Se identifiquen Situando esa La verdad es que bastante bien Digamos que No era lo que esperaba Vaya tela Cuando lo vi literalmente Le dije Me cago en la madre Que me reparió Gente como estáis viendo Sería en esta posición justamente Y de aquí Un consejo Si tú sacas demasiado El drone No te va a dejar saltar ¿Vale? Vamos a empezar primero Con esta de aquí atrás Por ejemplo aquí no me dejaría saltar Ahora mismo Me tengo que poner muy pegado A la pared ¿Vale? Para que justamente Como veis Parezca que me había hecho Bueno parezca no Me choque contra esto literalmente Pero bueno Salir y saltar Como veis Veríamos toda esta información Joder La verdad es que ni tan mal Y con el otro Vamos a hacer lo mismo Tenemos que salir muy poquito Y justamente saltar Hay que tener cuidado De hacerlo Perfectamente Para que no nos secamos Justamente con eso ¿Vale? Aquí tendríamos toda esta información Que la verdad es que ni tan mal Volveríamos Y nada más salir Saltar Y toda la info Casi nada ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo Una lista de alumnes La lista de alumnes